14 de agosto. Día de los Mártires Estudiantiles. El mejor homenaje es seguir luchando. 1968. El 12 de agosto de 1968 por la mañana. Es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de Odontología. Trabajador y militante de la Unión de Juventudes Comunistas Liberace. En medio de una feroz represión a balazos. Y con granadas de gases lacrimógenos contra manifestaciones estudiantiles. Por la noche, se producen barricadas en las inmediaciones de la sede central de la universidad. Y en distintos puntos de la avenida 18 de julio de Montevideo. Al día siguiente el Sindicato Único Nacional de la Construcción y afines UNCA. Aplica un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la universidad. Unos 2.000 trabajadores del sector salen de las obras, en construcción ocupadas. Y realizan una manifestación hacia el Parlamento, que culminó frente a la sede de la Facultad de Medicina. Por la tarde un millar de obreros de la industria frigorífica. Junto a los jóvenes estudiantes liceales y de Uto de la Villa del Cerro. Hacen actos relámpagos en el lugar y bloquean el puente sobre el arroyo pantanoso. Única vía de acceso a la villa. En la noche una voluminosa manifestación es violentamente reprimida frente a la universidad. Finalmente el 14 de agosto de 1968 fallece el liberarse, luego de una intervención quirúrgica en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, en la que durante siete horas un equipo de profesionales luchó por salvar su vida. La policía le había penetrado por la parte posterior de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar. Liberarse es velado en la universidad y al anochecer comienza el desfile de miles y miles de personas. En las inmediaciones de nuestra máxima casa de estudios resulta insoportable el olor de los gases lacrimógenos, pero millares de ciudadanos congregados en su esplanada permanecen inmutables en el silencio más sobrecogedor. Según se publica en el cuaderno número 2 de la serie Hechos de la Vida Nacional, desde ese fatídico año se declara el 14 de agosto Día de los Mártires Estudiantiles, en homenaje a los estudiantes que murieron en pie de lucha. Presentes. Marcelo Rubens Balbor. Que viva toda la ciencia.